Está de vuelta nuestra serie Cazando Técnicos y está el buen moch por acá ¿Qué onda gente? Bienvenidos, ahora sí regresamos con todo y con la Slipper PC Porque se la va a rifar el buen moch a llevar la Slipper PC, que ustedes ya la conocen, con unos técnicos Pero vamos a cambiar un poquito la modalidad de cómo se hacen las cosas Porque va el moch obviamente a platicarles de que, oh yo tengo una computadora Que no sé si sirva, no sé cuánto la pueda, venderla, la básica que hemos utilizado anteriormente Pero ahora, si el técnico es honesto, definitivamente vamos a promocionarlo Vamos a promocionarlo, vamos a ayudarle a que crezca su negocio Vamos a mandar a la gente para que ahí puedan reparar sus computadoras, modificar o lo que sea Lo vamos a hacer con muchísimo gusto, moch como te sientes Muy feliz, ya extrañaba a esta bebé y pues también feliz porque vamos a premiar o recompensar la honestidad de los técnicos Así que, va a estar muy bueno, va a estar muy bueno Eso va a ser muy fregón gente Y antes de que empecemos, recuerden que ya están nuestros cursos para que se vuelvan expertos en el mundo de las computadoras En la descripción de este video lo van a encontrar, pero ahora sí mi moch Pues, un momento, a darle Bueno, es que esta computadora me la regaló un primo que ya no la estaba utilizando y yo voy a empezar a estudiar arquitectura y me dijo que esa me iba a servir bien Pero como yo no le hice nada a las computadoras, pues no sé que tiene y no sé si me va a servir como yo la veo vieja Ajá Pero pues no sé si me va a servir, entonces no sé si, no sé si tú me puedas checar si si sirve, si no sirve y si no sirve si la cambio, si no sé Ok, este, pero un decir, que es lo que quieres así que le revise, porque, o sea, alguna cosa es que no funcione, otra cosa que no te va a servir para lo que tú necesites Ah, es que, pues, quería ver si me podías orientar, pues, para ver si la vendo o si no la vendo Porque si prende, solamente no, me dijo que no tenía para almacenar Ajá O sea, el disco, algo así Mira, ahí lo que tendría que hacer, es decir, encenderla, desarmar y ver que realmente es lo que trae tu equipo Para decirte, trae esto, trae esto, trae esto, te funciona así, se puede mejorar o no se puede mejorar Este, y ya tú dices, porque una cosa es el gabinete y otra cosa es lo que trae Ah, ok O sea, una cosa es tu gabinete y otra cosa es cómo te puede funcionar la máquina Ok, no sé si tenga chance así como para abrirla o... Mira, traigo mucho chambo ahorita Ajá Trae varios pendientes que no he terminado, de hecho, y como el día de mañana no abro Ah, ok Lo estoy tratando de terminar Ok Este, yo lo que podría hacer si gustas, si el equipo si prende Sí, el equipo si prende ¿Qué Windows traes? Pues, me dijo que el nuevo, el... Ah, tú no lo has prendido Ajá, no, es que yo no lo he usado, pues Ah, tú no lo has revisado Ajá Mira, yo puedo revisarte el equipo y igual, ver si se puede actualizar y eso te podré 150 pesos si no le quieres hacer nada y ahora te lo llevas Ok Lo único que podríamos hacer ahorita te lo desarmo, lo prendo, te digo lo que trae el sistema Lo que veo que te puede servir y lo que no Ajá Y ya tú me dices si le hacemos algo, vente si te quieres Ah, ok Ok Sí, pero yo estaba pensando si compramos una laptop o algo así, pero esta me la dio mi primo pues, pero pues no sé Si lo mejor me conviene venderlo o comprar una laptop o si esa si me sirve bien o algo Ajá ¿Qué programas son los que vas a utilizar? Pues todavía no sé, o sea, porque apenas voy a entrar, pero me dijeron que normalmente, pues si debes de tener una computadora, pues buena, así me dijo Ajá Entonces todavía no sabes para lo que la vas a utilizar Ajá, nada más, o sea, programas de arquitectura, pues nada más conozco de que la autocad y... y cosas así, pero no... no sé bien porque todavía no entro Ok, sí, pues es que ya estabas estudiando, te pregunto que el de tu uso le va a dar, realmente Sí, trae tu sistema operativo, está funcionando, está funcionando tu tarjeta, trae siente de soporte autocad, y si lo puedes utilizar ¿Todo, todo va bien? Sí Sí, está funcionando todo ¿Si no crees que le tienes que cambiar nada o algo así? No, con esto debes de tener para... el autocad realmente no tiene tanto requerimiento como para que tengas que comprar algo Ajá, ah, ok Con esto, con esto Con esto tengo Y no me conviene así, pero si la quiero vender, como en cuanto la podría vender en dado caso, o... No, yo la verdad, te soy sincero, como en precios de los equipos, no sé mucho más, yo me dedico a repararlos Ah, ok Ok, pero entonces esa sí está todo bien Está funcionando, o sea, te está funcionando lo que viene siendo tu tarjeta, tu lector, está iniciando, o sea, lo que viene siendo el disco, todo está funcionando, está bien Ok Aquí tienes Ah, gracias Ok ¿Conoces el canal de YouTube de Proto Hardware? ¿De qué? Proto HW, Proto Hardware, ¿no? Ah, bueno, nosotros somos de ese canal, güey Ajá Somos un canal de tecnología y de computadoras Sí Y estamos haciendo una modalidad de visitando técnicos Ajá Eh, para ver quién sí es honesto y quién no es honesto, porque en este mundo sabemos que muchas personas que no son nada honestas Exacto Y la verdad, nos hemos encontrado con muchas personas que pues no Sí Entonces, este, pues queríamos ver cómo reaccionaba la gente, o sea, en este caso tú Sí Y pues la verdad, déjame felicitarte porque pues sí fuiste una persona muy honesta y todo, o sea, me dijiste que mi equipo es funcional No puede ser Pues cada quien da sus precios y obviamente, incluso a veces, te voy a ser sincero, hay veces que puede llegar alguien y trae un equipo robado o algo y yo no sé Sí, claro O sea, yo prefiero decirle, ¿sabes qué? Tu equipo te funciona perfectamente Sí, ahí está Obviamente es un equipo pues, el gabinete está feo, pero el, ahora sí que la tarjeta Maestro funciona perfectamente Entonces, siempre trato de decirle a la gente, y hay veces que en este tipo de casos te digo, digo, no sabes si pueden traer un equipo que sea robado y yo no sé ni qué onda Sí, sí Entonces yo se lo reviso y el equipo está bien y ya, eso es todo A veces vienen los clientes, traen su equipo, les dame, oye, ¿me puedo quedar aquí? Aquí quédate, yo, de hecho ahorita tengo más equipos al de tanto, pero hay veces que sí, vienen muy desconfiados, pero yo les digo, pues quédate, yo te lo reparo, no pasa nada Ah, pues perfecto, a ver, pues preferimos, pues, pues mostrar a las personas que sí son honestas y que sí, aprecian esta tecnología hardware ¿Cómo se llama tu local? Eh, se llama PC Clicks PC Clicks, muy bien Igual vamos a poner la dirección y todo para que vengan, para los que están interesados, claro Sí, aquí estamos, ahora sí que el lunes a viernes Muy bien, pues, ¿con quién tuvimos el gusto? Eh, William, yo me llamo Ingeniero William Ingeniero William, pues ya saben gente, aquí sí, sí se los recomendamos, así que pues ahí está, ya tienen el lugar Pues muchas gracias, un gusto, a eso se dedican, ¿y por qué les dejo tarjetas? Sí, pero muchas gracias Buenas ¿Qué tal, buenas? Tengo una computadora Sí Que quería ver si me, bueno usted que le sabe más, pues a eso, si me podría decir más o menos Si vale la pena tenerla o no vale la pena, porque esa me la dio un primo Yo voy a empezar las clases Ajá Y me dijo que esa, pues que la agarrara, porque mi primo ya no está aquí Entonces pues ya no, no sé qué tiene, no sé si, si, si sirve o no Y pues no sé si me conviene mejor venderla, a lo mejor, en cuánto la podría vender, en dado caso, para comprarme una laptop Ajá O no sé, entonces no sé si tiene el tiempo de echarme la mano, nomás como para revisarla así, de qué componentes puede tener Ajá Porque yo no le sé, la verdad Eso es, si me la dejas, sí, pero te diría hasta pasado mañana No, no puede, es que, te tengo que volver a llevar ahorita ¿Ahorita? Sí, entonces pues ahí me dijo que, pues, para saber más o menos qué hacer Ajá Digo, igual si quiere, nomás así de pura, digo, no sé si se puede, pues, no sé qué se, o si quiere abrirla Déjame checarla y ahorita te digo Sí, está bien Sí, está, es buen equipo, nomás no trae disco duro, voy a meterle un disco duro El disco duro es donde se guardan las cosas, o lo cual es Exactamente Sí Entonces, usted me recomienda que me quede con eso, o la venda, o No, está bien, esta máquina, es como para gamer Ah Que se atrae propiedad muy Ah, ok Si le metes un disco duro, es en estado sólido, o Ok Ya me Muy buen rendimiento Me funciona El equipo, sí Ok O sea, sí, sí vale la pena Sí vale la pena el equipo Y digamos, si la quiere vender y cambiar por una laptop, ¿sí sería mejor o no? O me conviene o quedarla con eso Es que, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Darte clases? No, pues para las clases, y pues si me sirve para otras cosas, pues tenerlas para otras cosas Digo, yo me la quedaría, pero si tu función no es jugar, pues a lo mejor es arquitectura, ¿no? Sí, arquitectura A lo mejor sí venderla y comprarte una buena laptop Ah, ok Si te sirve, es mejor para ti ¿En cuánto la podría vender? Yo creo que tranquilamente en unos 12 mil pesos ¿12 mil pesos hasta? Para arriba Ah, ok Yo creo que trae, este, incluso trae el empleamiento por líquido De muy buenas actividades De este sistema O sea, trae buenas características Eso sin ver todavía el procesador que procesador trae, pero no se ve que Ajá Con todo lo demás ya Traes un empleado por líquido también Entonces ya olvídate del ventilador Con eso Probablemente hasta más Lo que te estoy diciendo Ya sería enfocarme, tarjeta, esta marca, esta modelo, este, investigar de qué cuesta, qué cuesta lo otro Y ya Incluso ese tipo de cuentas no es muy barato La pura cuenta Ok Es un equipo que sí vale Ok A lo mejor le adoptaron el gabinete y el gabinete se ve bellito, pero Sí, porque si no, yo pensé que no O sea, si te ven en la calle ahorita con eso, pues nadie se va Ajá La puedes dejar ahí, no lo vamos a llevar La verdad Yo me la llevo Ya escuchando, ya me la llevo Ya escuchando, ya me la llevo Pues muy bien, pues muchas gracias Este... Bueno, para ser honesto Este... Nos sirve YouTube Somos un canal de YouTube de tecnología y de computadoras Exactamente Tenemos una serie de, pues llevando esta computadora con técnicos Ya desde hace muchos meses Y pues la verdad En muchas ocasiones nos... Nos quieren estafar Nos quieren dar bien poquito por ella Porque saben los componentes que tiene Y pues al final de cuentas, pues... Pues obviamente nosotros sabemos Pues si no se las damos ni nada Pero en esta nueva como oleada Este... Queremos premiar a las personas que son honestas con nosotros Y pues... O sea, somos un canal... Somos el canal más importante de México en tecnologías Tenemos un millón de suscriptores Y pues quería pedirle permiso para grabarlos Y pues mostrar su local Y pues invitar a la gente Que si quieren reparar componentes o cosas Que pues vengan aquí con ustedes Porque pues la verdad Bueno, nos atendieron muy bien Digo, yo sé que no tenían tiempo y así Y lo... La checó así de la... De la nada Pero pues también O sea, fue honesto conmigo Bien me pudo haber dicho que... Que no me convenía Que la vendieron Que usted incluso me la compraba Para usted venderla o algo así Que me ha pasado en muchos casos Sí Entonces pues no sé si está de acuerdo Y... ¿Sí? A ver, vamos a hacerle su promoción a los dos Pues venga Son parte de... Aguacete Ah, sí, sí A ver, ahora sí Regálenme sus nombres por favor Yo soy Pedro Villalobos Alejandro Villalobos Pues aquí tenemos también a estos técnicos Que sí dieron su palabra Nos ayudaron ahí un poquito Ahí en las carreras Porque pues también tienen cosas que hacer Y... Pero pues dirigieron las cosas como son Y nos dieron unos buenos consejos Así que muchas gracias ¿Cómo se llama su negocio? Electrónica y computación Ok, electrónica y computación Vamos a poner la dirección en el video Para que vengan... Bueno, las personas que son de aquí a Guadalajara Puedan venir aquí a verlos Y todo Y pues otra vez Decirles muchas gracias Y felicidades Porque pues son honestos Y en este... En esta rama Es muy complicado Es muy complicado Encontrar personas honestas Y que pues les guste su trabajo Así que muchas gracias Felicidades de nuevo Y pues esperemos que aquí vengan A arreglar sus computadoras gente Ya saben Gracias, aquí los tramos A los días Como se pueden dar cuenta Ya estamos en otro día Porque el Munch tuvo una travesía Muy grande A ver Munch Platícanos ¿Qué pasa? A ver, vamos viendo todos los técnicos Pues bueno Primero que nada Buscamos muchísimos lugares Toda la tarde Hasta muy noche Estuvimos buscando lugares Que estuvieran abiertos Ya que llegábamos a muchas locaciones Y ya estaban cerrados Parecía que ya tenían varias semanas ahí Entonces Pues no sabemos si fueron víctimas De la pandemia Y todo esto Así que probablemente Otros lugares también llegábamos Y tenían como que todo Como con rejas Y no se podía poner la PC No podíamos pasar la PC O no estaba el técnico Entonces ahí perdimos muchísimo tiempo Bueno, entonces fue complicado En encontrar técnicos abiertos Así es, así es Está por esta situación Está un poco difícil Entonces El que reparen las PCs Y todo Está mal Está complicado Sí está algo complicado Sí lo hacen Por lo menos con los técnicos Que llegamos Sí lo hacen Pero también tienen que tomar Como que muchas medidas Y no es tan fácil como antes Claro Claro, bueno Y después de esto Sí encontraste dos ¿Verdad? Dos Encontramos dos Que sí se la rifaron A ver, cuéntanos Cuéntanos ¿Cómo estuvo? Eso quiero Estoy entusiasmado Quiero escuchar La primera locación Fue algo rápido Porque estaba muy ocupado También pues ya vieron Que me cobraron ahí 150 pesos Que también es entendible Fue algo muy Un chequeo muy rápido Pero se entiende Porque es su trabajo Entonces Él también me dijo Que tenía cosas que hacer Pero que nos daba la oportunidad Y la revisó Y pues nos fue muy bien O sea, fue muy honesto Fue muy conciso Muy rápido Nos dijo que sí nos servía No se metió tanto en tecnicismos Y que no la vendiera Que sí nos servía Para lo que yo iba a estudiar Que le dije que iba a estudiar Arquitectura Y con eso Con eso Fue muy como que muy Muy conciso Y rápido Ok Y este No, no O sea, no supo perfectamente Cada componente O sea, no te O sea, ¿tenía una idea O cómo? Mira, llegó a abrir la computadora Checó ahí unas cositas Y lo que hizo Fue conectarla directamente Y tenía varios programas ahí El CPU-Z Y algunos otros programitas Y se dio cuenta ahí Qué procesador tenía La memoria RAM La tarjeta gráfica Pero como yo no sabía nada Quiero suponer que no me quiso Meter como en tecnicismos Ah, ya Entonces nomás dijo Mira, si te sirve No le busques Y nomás trata de comprar El disco duro Para que puedas almacenar cosas Y listo Y ya con eso Bueno, entonces A ver si lo podemos recomendar De que fue un técnico honesto Totalmente Y que no hubo Así es Complicación Ok, ¿y el segundo? Bueno, el segundo técnico Nos tardamos un poquito más Porque él agarró la computadora La metió a un lugar Donde las revisan Nosotros sí lo alcanzábamos a ver En la cámara No se alcanzaba a ver Ok Porque era como un vidrio templado No sé, como polarizado Ah, ya, ya Entonces no se alcanzaba a ver En la cámara Pero nosotros sí estábamos viendo Qué estaba haciendo Y yo sí vi que agarraba una lupa Checó la memoria RAM Las frecuencias ¿Sí revisó a detalle? No la conectó No la conectó Nada más las vio ahí También así como por encimita Porque también Tenía mucho trabajo Y no Pues nos dio la oportunidad De que está bien Ok En el momento la reviso rápido A ver qué onda Y él sí nos comentó Ya al final Que pues tiene enfriamiento líquido Que no sabía el procesador Que tenía Pero si tiene enfriamiento líquido Es que pues tiende a ser Un procesador pues bueno La tarjeta gráfica La memoria RAM Que sí era pues bastante buena Ah, sí, sí descifró Cada uno de los componentes Sí, exactamente Y me dijo también Que la fuente de poder También era algo costosa Que sí tenía power Entonces que Que no me preocupara por eso Que si la quería vender Porque yo le dije Que a lo mejor La vendía Para comprarme otra solución Que si yo necesitaba otras cosas Que sí la vendiera Pero que la vendiera Con alguien gamer Que esta computadora Era más enfocada A los gamers Tal cual Ok No me dijo No se aventuró él No, o sea Sí me dijo así De que así por lo bajito Vendele a unos 12 mil Incluso muchísimo más Pero me dijo también Que pues él no conocía Los componentes tal cual Que no sabía los precios Y que pues me dio un número Por si la tenía que vender Ahorita de cuenta Ya, no Pues bueno Ese número Estuvo muy distanciado Sí, estuvo muy distanciado Sí, sí, sí Estuvo algo Algo Fuera Igual después digo De que es que se puede vender Muchísimo más Y me volvió a reiterar Que se lo vendiera un gamer Porque ellos sí podían pagar Bastante por este tipo de máquinas Porque va enfocada A ellos Ok, entonces Su conocimiento En estas PC Yo creo que era como medio Ajá Yo creo que se enfocaba más En reparar Y no tanto en En el conocimiento Tal cual del hardware Del hardware De alto rendimiento Sí, a lo mejor Investigan un poquito Ya te pueden dar un precio Pero así como a simple vista Me dijo que era potente Pero no sabía que onda Ok, entonces Mi conclusión De lo que me platica El Monch Es de que Estas dos personas Fueron honestas En lo que saben Exacto Pero el detalle fue Con la segunda persona Que le faltó Un poquito de conocimiento De hardware De alto rendimiento Para poder decir Ah, pues esta máquina No cuesta 12 mil Cuesta 60, 70 mil pesos Sí, exacto Ok, entonces Aquí es Una enseñanza Que siempre traemos Con los Con los Cazando técnicos Es de que Tenemos que estar preparados Aún así nosotros Así es Porque puede haber Obviamente Muchos técnicos Son estos En los cuales Ellos se enfoquen En reparación Como dicen Pero que tal vez No tengan el conocimiento Avanzado De este tipo De computadoras Y pues fallen Así que ustedes Deben de prepararse En ese ámbito Y pues bueno Va a ser un poco difícil Ahorita también Con la pandemia Encontrar más técnicos Sí, sí, sí Algo complicado Pero bueno Definitivamente Lo recomendamos Por ese lado Simplemente también Pregunten Con los técnicos Qué tanto conocimiento Tienen de hardware De alto rendimiento Y demás Para cuando quieran Reparar sus computadoras Estas dos personas Como decimos Se recomienda Para reparaciones Normales Muy bien Pues tenemos otro Episodio De cazando técnicos Honestos Y en esta ocasión Pues sí Fueron honestos Estos dos Simplemente Pues les faltó Poquitín conocimiento Poquitín A lo mejor A lo mejor Si lo tienen No quisieron aventurarse Ok Porque yo también Le di un perfil Muy bajo O sea Yo no sé nada Jamás dime qué onda Entonces yo también Di un perfil muy bajo Entonces Quiero también ponerle Las dudas en ese aspecto A lo mejor A lo mejor Muy muy bien Gente Si ustedes quieren más episodios Obviamente De cazando técnicos Déjenlo aquí en los comentarios Y dejen su like En este mismo momento Y suscríbanse al canal Tienen notificaciones Con la campanita Sigan al buen Moch Que recuerden Él es su streamer De Twitch Ahí está su canal También tienen su canal De YouTube Para que lo sigan Y listo Nos vemos Hasta un próximo video Nos vemos gente Bye bye Hey hey Aquí el chico Los comerciales Que dijeron Ya nos vamos Y no apareció Pues aquí estoy Para todos ustedes Echando vale No no es cierto Les vengo a recordar URSDK La cual es una página Que vende licencias Para que ustedes puedan activar Su Windows O su Office Les recomiendo Que únicamente paguen Mediante Paypal De esa manera Siempre están seguras E inmediata su compra Yo fui el chico Los comerciales Y si voy a seguir bailando Por acá Un, 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 un ¡Gracias!